Te revelo mi secreto y quiero que lo sepas, contigo quiero estar hasta el final, no lo puedo callar, ya no puedo ocultarlo, ya no puedo ocultarlo. Hoy te revelo mi mal grande secreto, quiero que estés conmigo aunque se no soy perfecto, lo había guardado, no lo quería decir, pero hoy te lo revelo que yo me muero por ti. Y otro secreto es que también te quiero, que cada vez que te miro me trae desespero, por ti me muero de adentro para afuera, quiero formar un mundo contigo hasta que yo muera. A veces sueños que viajamos muy lejos, que tú eres la niña que está conmigo en el espejo, te lo revelo aunque me muera de vergüenza, tu rostro es lo único que guardo en mi cabeza. Si un día me besas me llevas hasta el cielo, dime como tú quieras, si quieres dime tontuelo, lo que te digo era mi mayor secreto, hoy te lo revelo a ti porque esto sí es cierto. Te revelo mi secreto y quiero que lo sepas, contigo quiero estar hasta el final, no lo puedo callar, ya no puedo ocultarlo, ya no puedo ocultarlo. Te revelo mi secreto y quiero que lo sepas, contigo quiero estar hasta el final, no lo puedo callar, ya no puedo ocultarlo, ya no puedo ocultarlo. Quiero decirte algo, quiero que estés conmigo, quiero que tú me mires también como un amigo, quiero que hoy pasemos agarrados de la mano, que todos te vean y que sepan que te amo. Es que el mundo es más bonito cuando estás a mi lado, quiero fregarme ahora pero solo a tu lado, lo que yo quiero hacer es una travesura, quiero que me acompañes por siempre hermosura. Es que tú no sabes lo que yo siento por ti, es que a veces me muero pero solo por ti, es que no puedo estar si no estás a mi lado, quiero que me acompañes, andas de mi mundo al lado, contigo quiero estar. Porque eres la más bella, tu cara es mi memoria, eres una doncella, hoy pondré muchos detalles en la vida que llevamos, ya no sé de grosero, ¿por qué? ¿por qué te amo? Solo quiero decirte que mientras en la luna no quiero estar contigo y presumirte como a ninguna. Te revelo mi secreto y quiero que lo sepas, contigo quiero estar hasta el final, no lo puedo callar, ya no puedo ocultarlo, ya no puedo ocultar. Te revelo mi secreto y quiero que lo sepas, contigo quiero estar hasta el final, no lo puedo callar, ya no puedo ocultarlo, ya no puedo ocultarlo.